Te recuerdo iluminada Acariciando nuestra intimidad Mientras tus labios aliviaban Mis tormentas en la oscuridad Ya en lo lejos sabrás Que te extraña mi ser Y un millón de galaxias dirán Mi verdad Y aunque tenga que esperar Una eternidad A que los astros me lo hagan realidad Que te encuentren en el mar Me encanta suspirar Y las estrellas nos vuelvan tu herida El universo en tu mirada Sigue siendo mi debilidad Todo esto es pa' que entiendas Que provocas un huracán Siempre estarás Cautivando mi piel Y a lo lejos sabrás Que te extraña mi ser Y aunque tenga que esperar Una eternidad A que los astros me lo hagan realidad Que te encuentren en el mar En cada suspirar Y las estrellas nos vuelvan tu herida Aunque tenga que esperar Una eternidad A que los astros me lo hagan realidad Que te encuentren en el mar En cada suspirar Y las estrellas nos vuelvan tu herida Yo te encontraré Yo te encontraré En cada suspirar Que te encontraré Gracias por ver el video.